hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos a esperar este canal y sus contenidos de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta diadema tipo turbante ustedes deciden si le dejan la flor o lo dejan así de simple bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente les voy a estar dando indicaciones de cómo hacerlo en otras tallas mis corazones para este proyecto voy a estar ocupando esta marca está este yo lo compro en aliexpress este hilo chicas es muy pachón citó y es de 3 milímetros de grosor o un poquito más es es muy grueso muy muy grueso citó pueden utilizar hasta uno de 4 milímetros y utilizan un gancho de 5 6 milímetros para que les quede en automático más grande y les va a quedar yo creo que hasta para un adulto en este caso yo voy a estar utilizando un gancho 4.5 milímetros porque no quiero que me quede muy abierto vamos a empezar haciendo 61 cadenas chicas estas 61 cadenas a mí me miden 35 centímetros que es la circunferencia de la cabecita de la bebé y esta talla es para una bebé de tres meses ok bueno si ustedes lo quieren hacer para de 6 a 12 meses lo que tienen que hacer es hacer 75 cadenas y van a hacer lo que yo voy a estar haciendo aquí ahorita les voy a decir las cantidades que van a hacer que ahora entonces vamos a hacer nuestras 61 cadenas 1 vamos a unir con la primera que hicimos al inicio de la vuelta cerciorándonos que no nos quede torcido ahora hacemos una cadena y si ustedes quieran su trabajo van a ver de este lado estas hebras que tenemos aquí miren aquí están estas vamos a estar trabajando por ese lado mire ahí lo pueden ver y vamos a estar haciendo 25 medios puntos para las otras tallas ustedes van a hacer 30 medios puntos tenemos los 25 medios puntos como les dije para la talla de 6 a 12 meses ustedes van a hacer 30 medios puntos ok ahora vamos a hacer ahora 11 puntos deslizados voy a tomar un marcador y voy a marcar este primer punto tengo uno igual por la hebra trasera por esa hebra que les digo perdón si una 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 y 11 vamos a terminar nuestra vuelta con 25 medios puntos voy a tomar un marcador y lo voy a voy a estar marcando este punto y y y 25 terminamos la vuelta y deslizamos vamos a hacer una cadena y vamos a estar girando nuestro trabajo siempre se va a hacer esto en cada vuelta cada vuelta que terminemos se va a girar nuestro trabajo y hacemos 25 medios puntos vamos a trabajar por la hebra trasera el medio punto que ustedes chicas para la talla de 3 a 6 meses nosotros tenemos aquí 25 y 25 ustedes para la talla de 6 a 12 meses van a hacer 30 30 y aquí en vez de 11 puntos deslizados van a ser 15 puntos deslizados por eso les dije que van a iniciar ustedes con 75 cadenas ojo acá chicas tiene que ser el mismo grosor de hilo y estoy utilizando un gancho de 4.5 milímetros si ustedes utilizan otro gancho y otro grosor de hilo no les va a quedar la medida de la que ustedes necesitan el grosor del hilo y el gancho va a influir mucho en el tamaño entonces continuamos dicho esto quito mi marcador y voy a trabajar mis 11 puntos deslizados como lo hice en la vuelta anterior vuelvo a marcar quito mi marcador y continuo con mis 25 medios puntos terminamos cerramos con un punto deslizado con el primer punto que hicimos hacemos nuestra cadenita volvemos a girar y vamos a trabajar nuestros 25 medios puntos y es así como vamos a trabajar las vueltas en cada vuelta tenemos que tener 25 25 y nuestros 11 puntos deslizados voy a estar trabajando un total de 11 vueltas en cada vueltas en cada vuelta mis corazones tenemos que trabajar la hebra traseras entonces así vamos a trabajar estas vueltas en cada vuelta 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 en cada vuelta